Ya tiene técnico, ahora al nuevo Newcastle le faltan jugadores. Este es Cracks y te presentamos cómo sería el equipo más rico del mundo si los rumores se hicieran realidad. Los nuevos dueños del Newcastle tienen mucho, mucho dinero. Estamos hablando de cifras que ni siquiera nos podemos imaginar. Mohamed Bin Salman, nuevo dueño del tradicional equipo de la Premier League, no solo es el propietario más rico de esa liga, sino el dueño más millonario del fútbol a nivel mundial. Ya dejó muy atrás a los dueños del Manchester City y del Paris Saint Germain, a los que normalmente se les conocía como los clubes más ricos del mundo en este deporte. Sheikh Mansour, propietario de los Sky Blues, tiene 24.740 millones de euros. Tamim Bin Ahmad Al-Tani, dueño del Paris Saint Germain, suma 259.000 millones de euros, pues la fortuna del príncipe de Arabia Saudita se estima en 377.000 millones de euros. En el Newcastle solo se gastó 354 millones de euros, o sea, nada. De hecho, Bin Salman se gastó más en una pintura de Leonardo da Vinci, 400 millones de euros. Lógicamente, sabiendo de este potencial, la prensa ha comenzado a relacionar a muchos futbolistas con el nuevo Newcastle, que necesita refuerzos sí o sí, pues está en zona de descenso. Con los muchos posibles nombres que suenan para el equipo, Transfer Market armó este once. A ver qué les parece. En la portería Keylor Navas, al del Paris Saint Germain, podría gustarle el reto de ir a la Premier League. La competencia con Donnarumma cada vez será más fuerte, y si el club no consigue la Champions pronto, el tico podría cambiar de aires. Para la defensa suenan dos buenos centrales constantemente en medio de rumores de salida, Clement Lenglet y Matthijs De Ligt. Aunque se esperaba mucho más de ellos en sus actuales clubes, ambos son material de selección. Lenglet incluso es campeón del mundo, y De Ligt sigue cotizándose por su potencial. El ex del Ajax solo tiene 22 años. Por izquierda podría aparecer el serbio del Eintracht de Frankfurt, Filip Kostic. Y por derecha, el alemán del Bayern, Niklas Sule. El centro del campo tendría calidad de sobra con Donny Vandevic, la joya de Países Bajos que está muy cerca de salir del United por los pocos minutos que tiene. Marcelo Brozovic, el croata de 29 años del Inter. Y uno de los fichajes más caros en la historia del Barcelona, Filipe Coutinho. El brasileño está muy lejos del nivel que le vimos en la Premier, pero su calidad podría resurgir de regreso en Inglaterra. Y si creen que el equipo que se está formando va bien, esperen a ver la delantera. No son pocos los medios que ponen a Eden Hazard como posible refuerzo del Newcastle. El belga ha quedado a deber con el Real Madrid, entre lesiones y la típica adaptación. Dicen que a los merengues se les estaría acabando la paciencia con él y pensarían en venderlo. En punta estaría Timo Werner, de quien se esperaba más en el Chelsea, aunque el alemán no deja de ser un delantero cotizado a sus 25 años. Ya sin la presión de estar en el campeón de Europa, podría retomar confianza con las hurracas. Y cerramos este once con otro que quieren muchos equipos, Federico Chiesa, de la Juve, que con 24 años promete ser la nueva figura del fútbol italiano. Calidad le sobra. Así se vería el once del Newcastle si parte de los rumores se hicieran realidad. En total, tendría un costo de $390 millones. ¿Cuál de estos rumores creen que termine convirtiéndose en fichaje oficial? Te alemos en los comentarios. Y si te gustó el video, no olvides darle like y compartirlo. Yo soy Estefanía Coppola y nos vemos en el próximo video.